Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están ustedes? Siempre es un gusto poder compartir con nuestros amigos que nos ven semana a semana. En este es su programa Mesa de Análisis y Educación. Soy Roberto Obriones Jiménez y estamos transmitiendo desde el campus universitario en la ciudad de Guayaquil a todo el mundo. Claro, todo el mundo por la web. Si usted se baja la aplicación UCCG Radio TV, va a tenernos en frecuencia directa. Podrá presionar en la pantalla de su teléfono iOS, su teléfono Blackberry, si es que existen todavía, su teléfono Android y podrá escucharnos y vernos directamente. Hoy tengo un programa muy interesante. Vamos a hablar de liderazgo en operaciones comerciales, que es el nombre del diplomado, que el sistema de educación a distancia, educación continua, perdón, estoy equivocándome, el sistema de educación continua de la Universidad Católica tiene programado para el siguiente año, ¿verdad? Para eso yo tengo aquí como invitados a dos profesionales de altísimo nivel, el ingeniero Félix San Andrés, que me acompaña aquí a mi derecha, y el ingeniero Johnny Loja, ambos son magisters en sus respectivas carreras, ¿verdad? Correcto. Y usted va a tener, ingeniero Félix San Andrés, un área bien interesante, venta consultiva con enfoque al cliente, que quisiera que comencemos por explicarnos qué significa esa área para los que vengan a ese diplomado. Buen día, doctor, buen día con todos, a todos los que nos ven, gracias por su atención. Indicar que estamos en formación de un diplomado de operaciones comerciales, con una temática muy amplia. La parte de la temática que al suscrito le corresponde tiene que ver con la venta consultiva, un enfoque a la excelencia sobre el cliente. Queremos dejar de pensar que los vendedores o los comerciantes solamente tienen el enfoque al producto o el bien. Queremos transponer un poco más allá, integrarnos a nuestros clientes, conocer quiénes son, e involucrarnos en sus negocios y comenzar a generar un servicio con valores agregados muy distintos. Este diplomado hace un enfoque altísimo a esa excelencia comercial, independiente de ser profesional o no, independiente si es del área de ventas o no. Es que bueno, me parece un enfoque realmente novedoso, ¿verdad? Aquí en el Guayaquil, al menos en el Guayaquil, de lo que he escuchado. Y entonces podrían venir personas con las más diversas actividades, ¿verdad? Porque se trata, por ejemplo, de comerciantes profesionales, como usted dice. ¿Podría venir un médico a este? Es correcto. Todos creo que desde el inicio de nuestra niñez comenzamos a negociar. Comenzamos a negociar con nuestros padres en su momento, al estar en la universidad también negociamos, y cuando somos profesionales, pues ni qué se diga. Lo que el diplomado de operaciones comerciales establece una necesidad de hacer mejores ventas. Tenemos que crear conciencia de que si seguimos haciendo lo mismo, resultados iguales tendremos. Correcto. La propuesta académica que tenemos a través de este diplomado es estrictamente valorar el servicio. Un enfoque altísimo al cliente e involucrarnos de buena manera en sus negocios, propendiendo a crear valores agregados que la sociedad esté dispuesta un poco a apartarse del precio y fidelizarse a través del compromiso del principal capital de esas empresas que lo constituyen sus empleados. Correcto. Ingeniero Johnny Loja, usted también es catedrático de este diplomado que va a darse aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y su área es presupuesto. Correcto. Doctor Briones, muchas gracias por la invitación. Y justamente como decía Félix, somos catedráticos de este diplomado. Lo que corresponde a mí, yo voy a dar workshop, presupuesto y cierre de ventas. ¿Por qué lo tomamos así? Porque mi módulo, se podría decir así, es más enfocado en la parte práctica, práctica que todas las personas. Usted mencionaba hace un rato que cualquier persona, un médico, pues, por supuesto, porque el médico tiene su consultorio. Su clínica, ¿verdad? El médico tiene su clínica y es una empresa, genera negocios. Por supuesto, no perdamos el punto de vista de que más del 80% de los comercios, de las empresas que hay en el país, son familiares, ¿no es cierto? Entonces, ellos a veces se olvidan justamente de esta herramienta, ¿no?, que es presupuesto, que no es otra cosa que un plan de acción. Un plan de acción en qué es lo que queremos hacer. Ha cambiado mucho, ¿no? Lo que nosotros queremos transmitir a los estudiantes, al público en general, es justamente eso, que valoren y aprendan esta herramienta, a usarla correctamente y eso va, obviamente, a revertirse en sus ingresos. Mientras usted estaba hablando, yo imaginaba que tal vez esto también vendría extraordinariamente bien para los colegios y para las escuelas, para los ejecutivos de los colegios y las escuelas. Muchos de ellos, digamos, formados en pedagogía o en administración de colegios, pero con escasa formación en lo que es este tema tan importante que usted dice, ¿no? Y donde justamente se pega lo que usted también comentaba, cómo fidelizar a ese cliente, que en este caso es el padre de familia, ¿no?, en un mundo cuyos problemas ahora están precisamente en la confianza, ¿no? Los padres de esta época confían menos porque las noticias estas de abuso sexual, de cobros indebidos, etc., los preocupa. ¿Sería también de invitar a nuestros amigos de escuelas y colegios a participar? Por supuesto, todas las instituciones, todas las personas naturales y jurídicas hacen presupuesto, inconscientemente no se dan cuenta, pero es una palabra que la usan muy común, pero no saben en sí el fondo del término. Dicen, ¿cuál es tu presupuesto? Ah, no me alcanza el presupuesto, pero no se dan cuenta que sí. Usan la palabra, pero no le dan. No se dan cuenta que sí lo hacen. Por ejemplo, que es un presupuesto, simplemente algo muy práctico, no una proyección de ingresos, sino una proyección de gastos, de costos, podemos decirlo de esa manera. La universidad es un presupuesto, el gobierno es un presupuesto. ¿Las personas? Las personas en presupuesto, pero mire, mire doctor, mire doctor, esto cómo ha evolucionado, y eso es lo que nosotros vamos a incentivar a que evolucione esto y que las personas tomen este diplomado, para que se empapen y profundicen más en el término. ¿Cómo ha evolucionado? Antes decía usted era un comerciante, así, y era mentira, no era un comerciante, porque era simplemente una persona que estaba en un mostrador en el cual no hacía actividad de comercio, a él le compraban. Usted iba y compraba, él no salía a vender, ¿no? Hoy ya no puede, han cambiado, tú tienes que salir a vender, ya no puedes estar atrás del mostrador. Dígame si los colegios, las universidades, no salen a vender, no están sentados esperando que los estudiantes vengan. Y este tema que es tan apasionante, ingeniero Johnny Loja, lo vamos a dejar para el siguiente segmento, porque ya mi productor me está diciendo que hay que hacer un corte, amigos y amigas. Entonces, miren, escuchen, porque esto que estamos hablando es un tema educativo importantísimo para usted, señora, usted, señor, usted joven que me está viendo en este momento y que desea cosas novedosas que complementen su trabajo en el negocio. Ya regresamos con más de este su programa Mesa de Análisis de Educación. Amigos y amigas, regresamos con más de su programa Mesa de Análisis de Educación desde la Academia. El canal universitario preocupado siempre por presentar las mejores propuestas educativas que vayan a enriquecer a la sociedad, a usted amigo y a usted amiga que me escucha aquí y en cualquier lugar del Ecuador. Llegamos hasta las Islas Galápagos. Saludos a las Islas Galápagos, a nuestros amigos de allá. Y llegamos a todo el Ecuador, repito. Este programa que hoy estoy presentando, que es organizado por el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, pues es realmente un lujo. Diplomado de liderazgo en operaciones comerciales, dirigido a todos los profesionales que en mayor o menor grado creemos, y me incluyo, necesario. Al menos estos dos primeros módulos que estamos conversando con el ingeniero Loja y con el ingeniero San Andrés, realmente que sí. En este tema, mi estimado Félix, permítame que le llame así. Encantado. Félix, en este tema del cliente, de la venta, realmente ya no podemos seguir satanizando la palabra cliente, ¿verdad? Es correcto. Porque mucha gente, por ejemplo, ya que hablé de los colegios o de los hospitales, donde me he manejado continuamente, la gente como que lo ve como mala palabra a veces, porque lo consideramos usufructuar de lo otro. Pero eso ha cambiado, eso ya no puede ser así, ¿verdad? Hay que romper estos paradigmas. El cliente aquí es importantísimo. Es nuestra piedra angular, de hecho, tenemos un enfoque desarrollado en este diplomado, de una manera tal, en donde vamos a buscar al cliente sus necesidades de atender internas y crear productos en donde nos involucramos en sus negocios. Ya los tiempos han cambiado, no podemos esperar al cliente, es hora de salir a tocar las puertas de ellos, generar una fidelización, no quedarnos contentos con una compra. ¿Qué significa fidelización? La fidelización es que el cliente no tenga en su recordación como una primera variable el precio. No me está comprando productos de bienes o servicios. Lo que está haciendo es comprando valores agregados. Valores agregados que como empresa, ¿verdad? Como proveedor tenemos que entregarle al más alto nivel, que es un valor agregado. Es componernos más allá de los beneficios o atributos que un bien o servicio ofrece. Entonces, nosotros estamos en esta propuesta académica llegando a la parte neurálgica de las empresas, considerando que en altísimo porcentaje estas empresas son familiares, en donde la cabeza de esa empresa, cuando toca hacer planes de renovación o oxigenación interna a nivel de estructura, vienen algunas deudas. ¿Será que tiene internamente la persona para liderar ese negocio? Sí. Y entonces nos dirigimos, aquí me viene la idea también de que cuando hablamos de hospitales o de colegios y escuelas, las privadas son generalmente familiares o de comunidades religiosas, que es también una familia. Es correcto. De hecho, ¿se ha calculado el porcentaje de instituciones familiares que se manejan en el Ecuador? Debe ser altísimo. Sí, es muy alto por arriba del 85%. Verdad, es altísimo. Es altísimo. Y sí hay preparados, por ejemplo, especialidades, maestrías, he visto que sí hay, pero falta mucho más porque no llega a quienes tienen que llegar, al comerciante de repente, al pequeño, ¿verdad? A la pyme más pequeña, llegar a la gente que ha fundado un negocio sencillo, o estos negocios que han comenzado siendo una tiendita y que ahora son tremendos espacios, que aquí nomás tenemos algunos en la católica, ¿verdad? Que han comenzado realmente pequeñitos y de repente, producto de lo que usted ha hablado, Félix, de la fidelización, del respeto al cliente, de atender su servicio, de buscarlo, ahora son empresas ecuatorianas que ya se cotizan fuera, ¿verdad? Es correcto, y tanto así que ya no buscan en la saturación del canal interno, ahora sí levantamos la mirada. ¿Qué es lo que queremos como ecuatorianos? Queremos que sean nuestros productos, nuestros bienes reconocidos, ya no localmente. Ese territorio tiene que ser amplio. Busquemos la región, busquemos el mundo. Hay ciertos emprendimientos que han comenzado de manera local. Se me da la cabeza, y no voy a hacer propaganda alguno específicamente, pero que ha comenzado estrictamente en un solo establecimiento. Y hoy soy cadenas, pero altísimamente poderosas. Y algunas ya franquicias. Y franquiciados y todo esto. Buscamos esa penetración de esos servicios, de esas empresas, de esos emprendimientos, entendiendo que vamos a hacer historia como país cuando coloquemos esos productos fuera de nuestro lugar de territorio. O sea, estamos hablando de algo espectacular en el sentido de visualizar que muchas pequeñas, pequeñas, pequeñas actividades económicas que se han dado en el Ecuador, ahora son grandes negocios y hasta franquiciados. Para esas oportunidades se necesita venir a este tipo de servicios. Correcto, correcto. Justamente esa es la propuesta, ¿no? Y es la oferta que se da. Justamente por lo que usted acaba de decir, doctor, hay esa demanda. Estas empresas familiares, estos negocios, requieren justamente de programas enfocados. Y es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no es cierto? Programas enfocados que vayan justamente a la práctica, ¿no? Bueno, se habla, nuestro diplomado es operaciones comerciales, operaciones. Bueno, ¿cuál es tu operación? Explícame, empápate de tu operación. No solamente es el producir un bien o servicio. También hay operaciones en las ventas, operaciones para tratar al cliente. O sea, es todo un complejo, un complemento de lo que es la venta, que es el ingreso y obviamente los costos y los gastos, ¿no es cierto? Son justamente eso lo que nosotros proponemos y la universidad a través de Educación Continua propone. Estos programas enfocados para fortalecer al profesional, al estudiante, ¿no es cierto? Y a la persona que se dedique a cualquier activa de comercio. Sí. Y yo creo que esta es recién la punta del iceberg. Correcto. Que es bueno que se haya hecho. Yo lo veo como una oportunidad. La punta del iceberg aquí, en nuestra universidad. Pero debe haber una demanda enorme en provincias. Debe haber una demanda enorme en provincias. Yo acabo de venir de una ciudad como la Troncal, estudiando unas conferencias allá. Me parece impresionante el nivel de comercio que hay, ¿no? La necesidad que debe haber ahí de este tipo de cosas. Que por supuesto, estas personas que están en la vorágine de hacer crecer su negocio o de mantener a su familia, no tienen tiempo para una maestría. Pero sí para una actividad así o para un diplomado que es muy práctico, ¿verdad? Es muy práctico, claro. Se complementa, ¿no es cierto? No podemos dejar de un lado el marco conceptual. Ya. Tiene que tener las bases. Correcto. Si el profesional la tiene, y si la tiene, la reforzamos, la fortalecemos. Y obviamente eso debe ir inmediatamente con la práctica, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, en mi caso, me corresponde a mí enseñarles justamente esta herramienta presupuesto que es, oiga, es fabulosa. No, sí, yo lo sé y me parece interesantísimo. Amigos y amigas, vamos a hacer un corte porque en televisión el tiempo dicen que es oro, yo digo que es platino. Bueno, ya regresamos con más de este programa enseguida. No se vayan. Amigos y amigas, estamos conversando sobre un tema modernísimo y realmente apasionante. El Ecuador necesita apoyar a estas macro y microempresas que están en ciernes desarrollando de una manera febril y que requieren apoyos de tipo académico, práctico, didáctico. Y para eso nace el diplomado de liderazgo en operaciones comerciales. Si acaso alguien quiere inscribirse, ¿dónde lo haría? ¿Cómo haría una persona, por ejemplo, que vive, bueno, en Guayaquil, se acercan acá a la Universidad Católica? ¿Qué pasa si uno quiere hacerlo por la vía electrónica? ¿Puede hacerlo? Bueno, a través de nuestra educación continua es quien lidera el proyecto de comercialización. Podemos hacerlo también de manera virtual. Ahí están los correos, a través de la educación continua en su portal, en donde pueden acceder a todo este tipo de facilidades, al componente que el diplomado tiene, porque aparte de Johnny, quien le habla, pues hay muchísima más temática. Sí, sí, sí. Y de a poco vendremos a explicarlo. No, no, me parece bien. Vamos a seguir comentando todo esto en sucesivos programas porque nos parece realmente importante. Si usted quiere comunicarse por Facebook, puede hacerlo al Facebook Sistema de Educación Continua UCSG. Anote, por favor, amigo, amiga. Sistema de Educación Continua UCSG. Entra a Facebook y se comunica con nosotros para inscribirse. O al Instagram, educontinuaucsg, todo junto, educontinuaucsg, todo junto con minúscula. Si usted quiere o prefiere llamarnos, los teléfonos están disponibles. 380-4699, 380-4600 extensión 2940 o 2939. Vamos a repetir al final estos teléfonos porque estos son el camino al éxito para usted. Si usted está en provincia, si usted está en alguna de las maravillosas ciudades ecuatorianas y tiene esos negocios prósperos, inscribas, va a ser de mucha utilidad. ¿Qué tal un presupuesto para una empresa de estas pequeñas? Un crecimiento rápido, ¿no? Es que justamente es eso, abrir nichos, ¿no? A veces las personas, hemos cambiado, los ecuatorianos ya nos atrevemos. Sí. ¿No es cierto? Ya hemos cambiado. Sí, sí, sí. Y eso nos da justamente, ¿por qué hemos cambiado? Porque nos estamos preparando. Usted lo acaba de decir hace un momento, el tendero. Ajá. Y ahora tiene un minimark, tiene un supermini y va creciendo, se ha hecho empírico. Bueno, no tienes tiempo, no tienes a veces los recursos para formarte profesionalmente o tener una maestría, pero sí un programa enfocado como este, ¿no? Sí. En el cual tú te vas a especializar y eso es el primer eslabón para que tú continúes preparándote. Preparándote. Sí. Y esto de acá también, yo recuerdo en mi niñez una pequeña tiendita en todo Chimborazo y Colón, donde yo vivía. Una pequeña tiendita que ahora debe tener unos 300 locales en todo el Ecuador. Sí. Nació como una pequeña tiendita. Bueno, por obvias razones no mencionamos los nombres, pero de hecho en el Ecuador ha habido ese tipo de cosas. Sí. Pero necesitamos este apoyo para que el crecimiento sea sostenido y sea sólido, ¿verdad? Entonces, en esa línea, tal vez invitar a nuestros amigos de todo el país para que se inscriban y estén acá escuchando. Este es un módulo, ustedes están hablando de los módulos que les toca a ustedes. Sí, correcto. Pero hay otros más que luego se van a poner aquí también en consideración de nuestros amigos televidentes. Entonces, Félix San Andrés, ¿usted considera que estas personas que van a venir a su vez van a tener la posibilidad, por ejemplo, de poner en práctica todo lo que van a aprender en sus empresas? O sea, ¿se podría ver en poco tiempo resultados? Sí, correcto. Vamos a ver resultados tangibles porque a veces nosotros creamos expectativas y queremos aterrizarlas. Eso un poco cambiando y renunciando y proponiendo construir una mejor verdad. Ya. No somos dueños de una verdad absoluta, queremos construir una mejor verdad. Y estas empresas, Félix, perdón de que el tiempo, estas empresas que venden, entre comillas, intangibles, ¿también están invitadas? Totalmente, totalmente. Hay una apertura completa. Somos conscientes de que se van a generar nichos. Van a venir doctores, van a venir tenderos, van a venir comerciantes, diversos tipos de negocios. Y vamos a crear también productos dentro de esos productos alineados a la necesidad particular de cada uno de ellos. Ya. Estamos en la época de las certificaciones, eso a la gente le va, y sobre todo siendo de la Universidad Católica, ¿no? Que de todas maneras es una marca, no es una marca, ¿no? Y algo adicional, doctor, disculpe interrumpirlo allí. Sí, estamos también conscientes de que muchas empresas tienen presupuesto para capacitación. Ya. Pero realmente el tiempo, como decía aquí Johnny, es un limitante para todos. Llega tal vez un momento del año que no se ha cumplido ese presupuesto, invitamos también a las empresas a tener esa eficiencia al momento de colocar ese dinero presupuestado para capacitación que generen valor para su fuerza de ventas. Aquí vamos humanos que manejen ese presupuesto. Sí, sí. Que tengan muy pendientes los departamentos de talento humano, recursos humanos, como quieran que se llamaran, que se preocupan mucho por la formación. Y es obligatorio, de acuerdo a la ley, tener esa formación continua de su gente. Aquí hay un programa práctico con un desarrollo académico enorme, porque es de la Universidad Católica, de su sistema de educación continua, por tanto está garantizado. Los invito a que ustedes se inscriban, amigos y amigas. Repito, el Facebook, Sistema de Educación Continua UCCG, el Instagram, Educontinua UCCG, y los teléfonos, si quiere llamar al celular, celular 0986 7836 53, o 099 4110 309. Si usted llama a estos teléfonos, va a recibir inmediata contestación en cuanto a la inscripción para el sistema, para el diplomado de liderazgo en operaciones comerciales. Y esto se nos viene pronto, ¿no? ¿Cuándo comienza? Febrero. Febrero. 2018 arrancamos. Arrancamos febrero de 2018. Por lo tanto, usted tiene muchas, todavía tiene espacio para poder inscribirse. Dígame, ¿va a haber una serie, va a haber cupos? O, porque no sé, ¿se estará abierto a todas las personas? ¿Se reeditarán entonces? ¿Cómo van a ser? Sí, va a ser un proceso continuo. El diplomado va a ser exitoso en tanto y en cuanto del otro lado, hayan las personas para capacitar. Y estamos súper conscientes, súper seguros, de que va a existir esa demanda que va a acoger esta oferta académica agresiva. Sí, yo no lo dudo ni por un momento, porque es una necesidad evidente. Yo les he comentado a ustedes mi experiencia fuera de cámaras, dirigiendo colegios, y la necesidad que tiene un rector o un director o un vicerrector de conocer presupuesto, manejo de clientes difíciles. Los colegios están a veces con carteras vencidas enormes, privadas me refiero. A propósito, ¿y qué tal si invitamos a gente de la parte pública? ¿Podría venir? Y le cojo un poco sus palabras, clientes difíciles. Son a veces las empresas las que hacemos difíciles. ¿Verdad? Eso van a aprender. Sí, vamos a leer. Tienen que venir. Bueno, les agradezco mucho, mis queridos amigos, por venir a este programa, a ustedes que siempre nos están estimulando con sus mensajes, por Facebook, Twitter y por teléfono también. Un abrazo enorme y que estén muy bien el resto de la semana. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!